El lugar donde me siento más relajado es la casa de mis abuelos. Mis abuelos son de Argentina, viven en Arcadia, cerca de Los Ángeles, en el sur de California. El comedor es el cuarto que mejor representa mis emociones. Es el sitio donde mi familia se junta. En la mañana, desayunamos en el comedor. Usualmente por desayuno tenemos media lunes, huevos, cereales, frutas y jugo de naranja. El desayuno es típicamente muy relajado y nadie hace ruido. El New York Times se puede encontrar desplegado en la mesa con mis parientes leyendo las diferentes secciones. A veces desayunamos en el patio de la casa y disfruto del sol. Durante almuerzo, discutimos nuestros planes del día. Mis primos siempre tienen muchas ideas para nosotros. Mi abuela nos sirve sándwiches especiales. Ella los consigue del mercado argentino. Los sándwiches son sencillos pero deliciosos. Siempre tenemos sobras de comidas, refrescos y frutas. El almuerzo es usualmente más corto que el desayuno. La comida más larga es la cena. Siempre cenamos muy tarde en la noche. A veces cuando empezamos a comer son las nueve o diez por la noche. La cena es mi comida favorita. Es mi favorita por varias razones. Primero es la comida. Mi abuela siempre prepara una cena muy grande y deliciosa. En mi opinión, sus fideos con albondigas es la mejor. Pero mejor de la comida es la conversación. Mi abuela fue una psiquiatra. Mi abuelo fue un seriojano. Mi tío es un químico y su esposa es de Togo, en África. Mi otra tía trabaja por una empresa que hace los exámenes de SAT. Mi papá es un abogado federal y mi mamá es una médica familiar. ¿Por qué mis parientes son diversos? Nuestras discusiones son muy interesantes. Hablamos sobre todos temas, como políticas de Argentina y los Estados Unidos, y películas y libros que nosotros vimos y leímos. Pero la mejor de todo es con quien estoy. Yo simplemente quiero estar con mi familia y escuchar a ellos. Gracias.